¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hago esto, te voy a marcar el error, ¿sí? Mira, ¡oh! ¡No! Siempre voy hacia atrás, siempre igual, ¿sí? Y ahora vamos un poquito más rápido, va, me siento y vuelvo. ¿Cómo va? Vamos sintiendo que se calienta todo, ¿sí? Va entrando en calor ese glúteo, el cuádricep. Voy últimas dos y vamos a ir hacia adelante, ¿sí? Bien, ahora, mira, voy lento, avanzas. Te quedas, ojo con esto. No vale llevar la rodilla para adelante, me quedo acá, ¿sí? Y vuelvo, va, y voy hacia adelante, ojo con esto. Acá no nos podemos equivocar porque nos lastimamos las rodillas. Y vuelvo, y otra vez, dale, prueba. ¡Eso! Y vuelvo, ¿cómo va? Las chicas, siente calor, siente. Y va, anda al costado, mirá. Voy al costado, voy a combinar, ¿sí? Voy al otro costado, mirá, me siento. ¡Eso! Ahora voy adelante. ¡Eso! Vuelvo, vuelvo, voy atrás. ¿Cómo va? Mirá, ¿eh? Me voy a sentar y voy a rebotar. ¿Cómo va? Siempre acordate, imagínate la silla en el fondo, ¿eh? Un poquito más. ¡Eso, eh! Y volvés, mirá. Voy al otro lado, va. Abajo. ¡Eso! Sigo, ¿sí? Se viene el final. ¿Cómo estás? ¿Sí? Mirá, juntá, quedate acá. ¡Juntá! ¡Eso! Sigo un poco más. Se quedan ahí las chicas. Mirá, ¿eh? No hagas esto. Bien, afuera de la pole. Imagínate la silla. ¿Cómo va? Bien. Subimos despacito. ¡Oh! Respiro. Vamos a estirar un montón, ¿eh? Suelto el aire. Mirá más. Respiro. Bien. Aflojé. Sacamos la pierna hacia allá. Y vas a tocar. Sí. ¿Qué tal? Imagínate que levantás la punta hacia tu cara, ¿sí? La espalda derecha. No la dobles. Ponela bien estiradita. Mantengo ahí. Y vuelvo. Y lo mismo al otro lado. Flexiono. Estiro lejos. La espalda bien derecha. Imagínate que tu cola sale hacia afuera. ¡Eso! Y vuelvo. Me agarro. ¿Qué tal? Nos agarramos las chicas. Si quieren, no se agarran, no se agarran. Y estiro acá, mirá. Bien estirado el cuadricep. Que te tire acá. ¿Qué? Va. Se viene al otro lado. Cambiamos de lado. Y lo mismo, chicas. Estiro todo lo que puedo. ¿Cómo va? Pero, estás haciendo lo que tras que mirás. Vamos, ¿la saludamos? ¡Chau, Perú! ¡Nos vemos! ¡Chau, Marielita! ¡Chau, chau, chau! Gracias, ¿eh? ¡Qué buen ejercicio! ¿No? ¡No, no, no, yo! Es cierto. Muy buen ejercicio para arrancar el lunes. ¡Ah, buenísimo! Porque chicas alegres, me encanta. Para bajar todos los excesos que tenemos el fin de semana. Sí, es que es verdadero. El fin de semana hay un poquitito de pasta, un poquito de asado, alcohol. Sí, sí. Ah, es verdad. Diversión. Bueno, todo el año es un convito. Entonces, yo sé si el ejercicio que hizo que brillaste bajamos todo. ¡No! ¡No! Gracias.